No pensé que llegara a este punto y los puntos que Dios me ponga en la gente, en el público, pero fue para acercarme más a mi papá. Fue para conectarme más con él. Porque, pues, él lo crearon de una forma, por la forma clásica de México, pues, que que todo así la reza y, pues, sí me crearon y gracias a Dios que me crearon así, si no, no hubiera de cholillo o algo, ni estuviera aquí, pero Sí, la neta, yo la guitarra y la voz la agarré por mi papá para llevarnos bien. Fue para llevarnos bien y de ahí fue que finalmente, a 14 años después de de estar con mi papá, pues, de familia y todo, que que sentí ese amor de mi papá. Oye, qué bonito que hables así de tu papá, que te inspire tu papá y que una canción te haga para transportarte a esos momentos de, eh, tan especiales con tu papá. Y hablando, con, hablando de tu papá, eh, esta es una canción que definitivamente te recuerda, pero alguna canción que él, como padre, te haya recomendado que cantaras, porque siempre los papás son así, ¿no? Sí. Siempre nos andan viendo todo y andan asegurándose de que...